Dejo caer una gota de mi sangre. Itinerario espiritual con Jesús. Revelaciones de Jesús dadas a un alma pequeña. Vigésimo quinto día. ¿Por qué hoy miras para otro lado? Sé que no estás bien. Ven, hablemos hasta la noche. ¿Me recuerdas a Caín que fingía como si nada mientras le preguntaba dónde estaba su hermano? ¿Por qué no me muestras tus pecados? ¿De qué tienes miedo? Yo no me he creado problemas frente a endemoniados, asesinos, leprosos, muertos o condenados de cualquier tipo. ¿Crees que es el pecado lo que me ofende? Pues bien, óyeme. El pecado me ofende cuando no lo reconoces, cuando huyes de mí y te escondes, cuando niegas lo que has hecho y mintiendo incluso ante mi justicia. Buscas excusas y no tienes la humildad de pedir perdón. Eso es lo que me ofende. Porque hace inútil mi cruz. ¿Qué te crees que tienes tú para ser más grande que la misericordia de mi corazón, que es el corazón de Dios, de tu Dios? ¿Sabes qué es la verdadera santidad, la santidad que yo doy y que deseo darte a ti y a todas las almas? Es la fuerza de una vida humilde que pasa luchando contra el pecado sin ceder jamás a la soberbia de haber amado bastante. Lo sé, pequeña alma mía. Debemos hacer frente a un dolor profundo tuyo y el camino de tu santidad vale la pena. Tienes una espina que te duele mucho y te hace sangrar y no puedes quitártela. Cuanto más la tocas, más profundo te penetra. Y si te agitas demasiado, no solo no puedes quitártela, sino que corres el riesgo de que se pierda dentro de ti para siempre. Elia es como una mujer gruesa que se alimenta continuamente, come y come siempre, nunca para, porque nunca deja de atormentarte y alimentarse con tus frustraciones. Y cuanto más te atormenta, más la alimentan los dolorosos pensamientos y emociones de tu corazón. Sigues preguntándote por qué, pero no tienes respuestas, como siempre. Hay profundas heridas dentro de ti que ni siquiera conoces o imaginas. Son privaciones, dolores antiguos que han generado rechazo y eso ha generado rabia. Esa sensación tan profunda y tan violenta, a su vez, ha creado un monstruo con tantos tentáculos que se le llama envidia. Esa mujer gruesa es capaz de encadenarte a mil deseos, sabiendo que para realizarlos tendrías que sufrir mucho y aún consiguiéndolo, nunca saciarías su sed, que la hace ser también tuya. Ven aquí, pequeña alma, dejo caer una gota de mi sangre para curar y sanar tu herida y arrancar esa espina. Es una herida de amor que tienes, un amor que no has recibido. Es una liaga en tu alma. Te han quitado el amor. No te han valorado y no te han ayudado a crecer. Durante demasiado tiempo has soñado con el amor de otros y lo has deseado profundamente, no siendo capaz de sentir el mío. Has pasado tantas noches llorando y deseando lo que otros tenían y a ti solo se te permitía soñarlo. Niño, pequeña alma, tantos rechazos, tantos deseos rotos, sentías que nadie te quería, no había un puesto para ti, eras indeseable. Pero ahora mi sangre quiere lavarte y purificarte. Tranquilízate, pequeña alma, porque la envidia te ha corroído, ese apretón que siente tu corazón cuando otro tiene lo que tú quisieras o cuando recibe lo que soñabas o cuando puede hacer oír a donde tú esperabas. Es del aguijón de la envidia, ceñuda que quiere robarte la paz. Detente y sabe que no lo necesitas, necesitas solo amor. La envidia se casa con el deseo de poseer y con la vanidad. Quítate todo eso y vístete de mí. Si abrazas la senciliés de la cruz, volverás a aliar el camino de la paz. Ese camino lo puedes recorrer solo conmigo. Si te unes a la envidia, si te haces su cómplice y su víctima y le das espacio, te destrozará y llegará un momento que hará desear suprimirte tú mismo, porque ya no le gustarás más y no tendrás escapatoria. Te he sentido muy bien al desear en tu corazón hacer un mal profundo a quien tú envidias. Has llegado a desear y a hacer uso de lo que te está prohibido. Has buscado en la oscuridad los modos más innobles para por lo menos golpear, dañar, hacer sufrir, si no es para destruir de alguna forma a quien se hubiera atrevido a tener o hacer lo que tú deseabas. Y luego, como esclavo de la oscuridad y de su amo, no podía soportar la idea de que, aún logrando todo lo que querías, si otro hubiera obtenido la misma cosa o la misma realidad, tu envidia habría seguido persiguiéndolo implacablemente de todas las maneras, a haciéndole todo el mal posible. Eres una víbora venenosa, o peor aún, una pequeña rana amarilla, la llaman rana del dardo dorado. Pequeñita parece bonita, darían ganas de cogerla. No existe en la tierra un animalito más venenoso y peligroso, absolutamente traicionero y mortal, como tú y tu envidia. Él ya es así. Para defenderse de sus verdaderos agresores, tú no. Pero ahora, esta gota de mi sangre puede liberarte de deseos que no te pertenecen y de la ira furiosa y traicionera que es su aguijón de dolor. Quisiera dar paz a tu corazón y paz a tu alma. Quiero bendecirte con tierno amor de Padre. Deseo liberarte de todo apego al mal y de todos sus engaños y deseos. Ya no serás víctima de él. Si te abres a la pobreza de mi cruz, cuánto deseo abrazarte para acunarte sobre mis rodillas para que puedas soñar conmigo. Vístete con mi cruz. Quemará los voluptuosos vestidos de la envidia y de esa vanidad desenfrenada e innoble que va arrastrando tras ella como un saco de basura. Una gota de mi sangre, toda para ti. Te bendigo y te ilumino. Quédate en mi gracia y vive. Santifícate con renunciar por amor a mí. Pequeña oración de cada día. Gota de preciosa sangre, confórtame. Purifícame, libérame. Gota de preciosa sangre, lávame. Sáname, mojame. Gota de preciosa sangre, bésame. Acaríciame y bendíceme con tu tierno amor. Dejo caer una gota de mi sangre. Gracias. 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 Gracias.